Sí, bueno, pues tuvimos varios días con lluvias derivadas de los dos fenómenos que se presentaron en el Golfo de México, en el Océano Atlántico, el huracán Dolly y en el Pacífico, el Norbert. Derivado de ello, bueno, pues hubo en el estado de Durango importantes precipitaciones. Entre lo que pudiéramos mencionar así como relevante es la lluvia que sucedió en la ciudad de Durango la noche del viernes y que en cinco horas acumuló 69 milímetros, algo que en los registros que hemos buscado tiene por lo menos 20 años que no se presentaba y esto fue en el sur de la ciudad de Durango. También tuvimos precipitaciones mayores a 80 milímetros en 24 horas en el municipio de Hidalgo. Afortunadamente, pues las contingencias que se presentaron fueron sobre todo de acumulación en las calles y por lo tanto dificultad para transitar y en algunas zonas de la ciudad de Durango, pues sí ingresó a algunos domicilios lo cual pues fue correctamente atendido por el gobierno municipal y protección civil. Esto es lo que sucedió el fin de semana. En este momento ya lo han bajado. Respecto de lo que tenemos de acumulado de lluvias, en este mes de septiembre al día de hoy va ya prácticamente un 60% de lo que llueve en promedio en septiembre y en el acumulado del año ya para esta fecha ha llovido el 80% de lo que llueve de manera media según el registro de los últimos 20 años, 355 milímetros es lo que tenemos acumulado. ¡Gracias!